con mis perras ¿Cómo te enteraste de todo? Sí, por el programa de La Nata Por televisión ¿Y estabas con él en ese momento? No, no estaba conmigo él Él estaba creo que con Burlando ¿Pero nadie te contó nada, Kari, antes? Porque, bueno, Irene Calabró sabía ese fin de semana antes del programa Sí, lo adelantó algo Jorge Arreal en su Twitter Como que iba una bomba ¿Pero vos no pensabas que tenía que ver con tu marido? No Karina, ¿te puedo preguntar algo? Sí, confía en alguien que me enamoré ¿Por qué? Hasta que no vea con mis ojos lo vi y después dije, bueno, chao Cuando se dio a conocer el caso yo recuerdo que Iliana Calabró se enojó mucho al principio con La Nata y después estaba leyendo que hasta ahora le pidió disculpas a La Nata por no haber confiado Vos que quizás lo conocías mucho menos tiempo y no tenías por qué tener esto de pongo las manos en el fuego por mi marido Sí, pero yo lo defendí En un momento lo defendí Yo me acuerdo perfectamente Claro Susana sí estaba saludable Se nota rara le diste a Susana la hiciste sufrir No, me había tomado una botella de vino Se notó Se notó Por eso fue Y Susana conmigo también También se notó También se notó Pero Susana esa nota sufrió con Cari, pobre Te digo la verdad Y yo sufrí también Una de las pocas personas que le dejó en jaque a Susana No, yo no le contestaba nada Y le hacía la pregunta retónica Y vos nunca hiciste nada, Susana ¿Cómo vos Susana? ¿Nunca me ha dicho un impuestito? No, pero vos sabés que nos tomamos un vino entre las dos ese día Y yo le decía a Susana Por favor no me hables todo el tiempo de él Por favor No, chácate todo el programa de él Pero pará, la pregunta es buena Porque vos lo defendiste al principio Sí, yo lo defendí Yo primero cuando veo el programa de La Nata Me asusto y me enojo Y me quiero ir ¿Te enojas con quién? ¿Con La Nata? Con... No, con... Con Leo Con tu ex Claro Con Leo Y a la vez me sentía como confundida ¿Viste? Ay no, no pongan Por eso Si estás hermosa ahí, mira No, pero estaba loca esa época Mirá, lo dice con la peluca rubia El vino, el vino me hizo mal ese día Saca, saca, saca Ahora la veo pestañeada a Susana como medio lenta Era el vino orgánico No, fue culpa mía Fue genial Bueno, pará Te enojaste con tu ex Viste el informe de La Nata Domingo de La Nata Sí, después Te enojaste Sí, yo dejo el departamento Y me voy a la casa de Mariana Ahí en Barrio Parque Mariana es una amiga Mariana ¿Lo llamaste ahí? Le dijiste, che, escuchame ¿Qué es esto? Sí, de todo No, no es lo que... Querían ficción y ni ficción Te dijo No, no, no A mí no me dijo eso No es lo que está pasando Vos confía en mí, confía en mí Me juró por todos los santos Hasta el Papa, viste Y si vos estás enamorado de esa persona Le vas a dar un mínimo crédito No, claro No es que cerrás la puerta y chao Al tiempo vuelvo al departamento De hecho me siguió a los medios Sí Al frente de la casa de Susana Esa es la casa de Mariana Aparte, muy cerca de tu casa Acá de la cuadra de tu casa Sí, sí Voy ahí y al tiempo vuelvo Y me voy a Miami Un tiempo Después vuelvo Y como que todo el tiempo Me manda mensaje Estoy re mal Por favor, necesito verte Yo voy a demostrar que no es así ¿Viste lo que decía En la nota que le hizo Jorge Real? Sí, sí Que habla así con autoridad Y decía como seguro Sí, sí Porque están equivocados Bla, bla, bla Ahí lo decían ficción Ahí decían ficción Eso me decía a mí también Y bueno Estamos hablando Todo el programa de él No, ahora viene de la mano Ahora viene de la mano Ahora viene de la mano Pero Karina Y después cuando me entero El tema de las infidelidades También por el programa de Jorge Que ahí Jorge Me dice Cari, buscate un abogado Porque te vi en estas imágenes Preparate Y veo tipo Él cuando viajaba Que se iba con sus chicas Y demás Y situaciones que no vale la pena repetir Bueno, todas esas situaciones Tenías guardia en tu casa Y ahí pido el divorcio Eso fue la pena Ahí se enoja Porque no lo perdono Y pido el divorcio ¿Y se enoja encima? ¿No te acordás? Que me entró a atacar A atacar en todos los programas Sí, que saliste irotando Era una guerra Era una guerra Era una personalidad muy rara también Más allá de todo Es una persona que tiene Sí Parece un desequilibrio Total Era una guerra constante Constante Manipulador Total Totalmente En ese momento era así Sin culo Él quería volver con vos Él no quería divorciarse por nada Digamos, Karina No aceptaba el divorcio No sé si quería volver conmigo Tampoco, no sé qué era Algo era ¿Esa fue la peor etapa de tu vida? Sí, olvídate Ahí fue un huracán mi vida La bomba atómica ¿En algún momento pensaron en esos dos años de tener hijos? Sí, él quería Uy, Dios El primer año es mal ¿Cómo se acercó? Ya quería ¿Ya quería? Ya, ya Sí ¿Y vos no? Me parecía muy rápido Pero bueno Me había relajado Ah, no sé Estaban como en la búsqueda relajada Y no pasó nada ¿En serio? ¿Usted era buscando? No estábamos buscando Pero me había relajado No te cuidabas Para no decir eso Estaba relajada Estaba relajada Estaba relajada Mamá nos ve todos los días y quiero explicar Se me gusta que quede claro Si quedaba, quedaba Y si se me había casado Porque te vas a olvidar Porque amas a alguien Y querés Menos mal Qué mejor que eso ¿Entendés? De lo que zafaste ¿Eh? ¿Y tuvieron dos años, Cari? Todo el matrimonio No, un año Como te digo Te repito Un año bien estuvimos Después se vino así ¿Y qué crees que pasó ahí? Y no pasó nunca Para cambiar ¿Qué pasó en ese quiebre entre el primer año y el segundo? Algo que no tenía que ver con vos Algo de su trabajo ¿Qué pasó? Y ahora entiendo qué pasó ¿Qué? Que estaba nervioso Cómo no va a estar nervioso Se le había venido Cómo no me Un año Tipo ni me tocaba Ni me miraba Yo pasaba tipo entangada Él Ni ¿Entendés? Quita que Te pesaba la vareja Y hacía la milanesa entangada ¿Te acuerdas? La milanesa con la liga Che Y nada Que bueno que lo tomen De una manera No, es terrible Pero en ese momento Yo me sentía la más fea del mundo Rechazada Sí Pero que ahí Si sospechadas Ella se sienta fea Pero no la sospechaste No, no, no Pará En ese año En esa crisis ¿Una mujer rechazada? ¿Qué se va a ver? Sí, depende ¿Cómo se va a sentir Una mujer rechazada? Ah, traten también Estoy gorda Tengo gorda Pero siempre sospechabas de vos O sea, siempre te mirabas a vos No pensaste A este le pasa otra cosa Que tiene que ver con Sí, primero me miraba a mí Después Voy a lo de Bernardo Estaba teada Sí Mi psicólogo y amigo Y dije No, no soy yo Acá hay algo raro Y era porque debe ser Que estaba nervioso También porque También porque Tenía otras chicas Claro Pero le preguntaste lo otro Y capaz que le dejé de gustar